Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo, vamos a jugar a Fortnite en GTA V Online Quiero deciros que esto es un minijuego y no os esperéis que va a tener la misma comparación de lo que es Fortnite a lo que es en GTA V el Fortnite A ver, yo no sé que os pensáis si va a salir aquí un círculo que se va a cerrar Van a aparecer de paracaídas, un autobús, no, ni mucho menos Es algo parecido, es como si fuera una especie de, está como, como diría, simulado, no Como representado un poco, así por encima, no Ahora os explicaré como va esto y también os comentaré un par de cosillas que estoy seguro de que os va a encantar Así que nada, vamos a darle caña como veis, nos tenemos que tirar en paracaídas justamente abajo a lo que es el mapa Normalmente en Fortnite aparecemos en un autobús Quería haber puesto un camión y que nos tuviéramos que subir encima del camión y lanzarnos Pero como que era un poco complicado poner el autobús, ¿sabéis? Porque claro, mientras tú te tiras y coges la velocidad y todo eso, pues es bastante complicado que digamos Vale, como veis, tenemos estas paredes azules y en el mapa, si os dais cuenta, tenemos como armas Esas armas es como gente que ha muerto, ¿vale? Lo he puesto y lo he incrementado, por así decir Como si fuera que hay aquí, hay alguien, pues que bueno, que lo han matado, ¿sabéis? Y ha dejado aquí todas las armas La verdad es que está bien pensado, ¿eh? No me digáis que no, por favor No me digáis que no Y a ver, ¿qué más también? Ah, si las paredes azules, ¿vale? Se están puestas, pues bueno, para... Bueno, pues he dicho un pues, 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 pues Están puestas como si fuera el círculo, ¿vale? Tener en cuenta que no se va a cerrar ni mucho menos Pero bueno, está bastante bien, la verdad Vamos a darle caña, vamos a reventar un poquito las cabezas Y después de ello, pues me iré a dormir XT Pero si este vídeo lo está subiendo a las 7 y media, ¿qué te pasa? ¿Ir a dormir a las 7 y media? Cosí, madre mía, qué temprano No, hombre, que este vídeo lo estoy grabando por la noche Y ahora mismo son las 12 de la noche Y yo ahora mismo, pues, estoy bastante, que digamos, cansadillo Pero oye, no pasa nada Grabo este vídeo y ya estaba, ya tengo todo grabado Y veréis que os va a encantar Ah, por cierto Ah, esto también, ¿vale? Esta rampa la he puesto como si estuvieran construidas, ¿sabes? La he puesto como si la hubiera construido yo Con el menú anti-hat que tengo La verdad No sé si os esperáis Vale, hay un tío por arriba No sé dónde está Míralo, míralo, ahí está Ahí está Ahí está Muere 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 Vale, a tomar por saco Vale, somos dos contra dos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Vale, aquí tengo misiles Así que los voy a coger Aquí ha muerto alguien por lo que creo En verdad, ¿no? ¿Sabéis? Pero es que está Mola mucho como lo he hecho, la verdad A mí me gusta bastante Esta idea lo vi en YouTube Y dije, ¿y por qué no lo hago yo a mi manera? ¿Sabes? Y lo he hecho yo a mi manera Mejor que el que vi, la verdad Vale, a ver si este hombre se asoma por aquí No, tiene que estar por ahí, ¿eh? Tiene que estar por aquí A ver, ¿dónde estás? Pichoncito mío ¿Vale? Vale, ojo Pero este hombre no será el mejor de la vida Pero si me ha reventado enseguida Dios mío Pero, pero ¿y este hombre de dónde ha salido? ¿Me ha pegado un tiro y me ha matado? ¿Tal cual? ¿Sabes? Es que he tirado marcha atrás y me ha pegado el tiro Este hombre yo creo que es bueno en el runanguno Como se diga eso, ¿eh? Este, este hombre controla, creo yo, ¿eh? Así que la gente que controle de ello A ver, decirme si ese es bueno O es que ha tenido una suerte Y una flor en el culo, ¿sabes? Que también estaría bien Pero bueno A ver Mmm... ¿Qué os iba a comentar? Vale, sí, ahora me ha acordado Lo que quería comentaros es que Si queréis que suba Fortnite al canal Es decir Durante toda la semana Vais a tener GTA V Todos los días, como siempre Pero van a haber dos días o tres Que tengáis Fortnite Es decir, vais a tener dos vídeos Uno de GTA y otro de Fortnite Entonces, si queréis que suba Pues me lo decís Ah, por cierto Busco gente que sea buena Porque yo Si tengo que hacer una partida en solitario Posiblemente me tire un año En intentar encontrar una victoria, ¿sabes? Si es con dúo o escuadrón Pues aún aún puedo conseguir una victoria Pero bueno Que no os rayéis Ya he conseguido unas 4 o 5 victorias En dúo con amigos Pero vamos Que yo solo en solitario Me quedé hace poco en una, tío A 8 Y dije Joder, macho Qué mala suerte que tengo que tener Dios mío Pero bueno Vamos a darle caña Va Que me estoy enrollando con Fortnite Y estamos en GTA V Pero en Fortnite, ¿sabes? Es la verdad Bastante épico Oye, si le troleo un poco al sujitor Mira, mira, mira Mira, mira A ver, a ver Mira Hola, amigo ¿Qué tal? No me intentes ahora matar, ¿vale? Vamos a darle, chicos Vamos a darle Esta ronda se supone que es nuestra Vale Tiene que haber un tío por aquí, ¿eh? Tiene que haber un tío por aquí Aquí puedo subir Perfecto Y ahora voy a sacar esto Y sé que está ahí No, no me mate No me mate Ay, que me mata ¡Paco! ¡Paco! Ay, tengo miedo, loco Que me ha dejado sin vida este huevón Vale, vale Espérate Creo que aún pegándoselo ahí Lo reviento Vale, a tomar por saco, chaval A tomar por saco Y el otro está por allí A ver si lo alcanzo Es bastante complicado, ¿eh? Darle, la verdad Mira lo dónde está Mira lo dónde está Madre mía Si le he dado de pleno, loco Madre mía Si es que yo con el misil este En Fortnite, vamos Soy Inmortality for the battle En mi culo Tal cual No sé qué digo Mira, ahora que lo digo Willyrex en un directo He visto de Fortnite Si es que Era raro, ¿no? Que Willyrex no lo haga A ver, hay que decir Que el Fortnite La verdad es que está triunfando Pero es que A ver, yo Os voy a ir a ser sinceros ¿Qué prefieres subir? Fortnite por conseguir Bueno, porque es un juego Que te gusta Y aparte consigues más apoyo O GTA V Que te gusta más Pero consigues menos apoyo Pues prefiero GTA V Tal cual Es que a mí Fortnite A ver, me gusta Pero en un sentido No me llega A llenar, ¿sabes? Como decir Voy a jugar todos los días Porque claro, una vez te matan Tío Tienes que volver a empezar otra vez Tirarte en el autobús Y todo el rato así La verdad es que cansa un poco Deberían de meter un modo de juego Que fuera igual Pero diferente Me refiero a diferente Me refiero Por ejemplo Que A ver, ¿cómo os lo explico? Que tuviera un duelo ¿Sabes? Duelo por equipos Que te maten Puedas seguir jugando Porque es que claro Hostia Que desgracia, ¿no? Lo que me acaba de pasar Dios mío Pues eso Es que me toca bastante El análisis eso Pero bueno El juego en sí está bien Lo pasa que Como digo No lo veo yo Que sea el mejor juego del mundo La verdad Pero bueno Si vosotros queréis que suba Y todo eso Me lo decís por los comentarios O si queréis que suba Vídeos informativos Solamente Por ejemplo Chavales, mirad Estamos en Fortnite Y pues mirad Han metido una nueva skin Y tal Y van a meter una actualización Si queréis que suba Vídeos informativos ¿Vale? De Fortnite Pues puedo subir En vez de partidas ¿Sabéis? Bueno Vosotros me lo decís por los comentarios Si veo que hay muchos likes Muchos me lo decís Yo de verdad es que lo hago Pero bueno Vamos a ver Esta semana no creo ¿Vale? Esta semana Ostras de verdad ¿Sabéis lo que me acaba de pasar? Le acabo de dar al círculo Como si fuera a construir Es que tío Madre mía Se me ha pirado demasiado Se me ha pirado demasiado La verdad Demasiado Demasiado Vale Yo voy a intentar Ir por aquí abajo Vale Hay que tener cuidado Buah tío No, 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 no Hasta luego chavales Que me ha sido una feliz navidad Adiós Es que tío Vienen dos a por mí Vale Pero espérate Creo que puedo hacerle La de Te lanzo por aquí Un lanzapepos Y es que las armas encima que hay Son como el lanzapepos Que de verdad existe ¿Sabes? Que en verdad tú dirás Pero Cosi Si has puesto un truñito Vale Este suscriptor Está viniendo a por mí A muerte ¿No? Que digamos A ver si me puedo subir aquí Y así yo tengo la ventaja A ver Espérate, espérate, espérate Espérate que la acabo de liar Espérate que la acabo de liar No Uy Este controla Este controla Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo no quiero saber nada Adiós A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Es que no quiero morir ya ¿Sabes? Muero tan pronto En Fortnite me pasa lo mismo Muero al segundo, tío Soy como Soy un paquete O sea lo que tiene A ver ¿Dónde está ese? Uy No No me lo Vale Corre, corre, corre Que tiene lanzamisil Tiene lanzamisil No Cuidado amigo Amigo, amigo, amigo Retírate Retírate Que ese tío va con lanzamisil Como si fuera Eso, un petardo ¿Sabes? O una carretilla Vale, mira Aquí creo que hay un lanzamisil Creo Así, míralo Sí, estaba aquí Perfecto Así que ahora Lo que te va a hacer a ti ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde me han disparado? Loco, el de arriba Ay, 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 ay Qué tortazo me va a meter Ay, qué tortazo me va a meter Habían sitios que habían vida Pero no me acuerdo Dónde estaba la vida, tío Buah Si es que meter un tiro ya está Estoy muy muerto Como no se habrá un garaje Y me meta dentro del garaje Me parece a mí que me revientan Me van a reventar Vale, somos dos contra tres ¿Eh? Dos contra tres Podemos ganar en verdad Podemos ganar Pero es bastante complicado Que a estas alturas Yo vaya a ganar La verdad Mira Lo bueno es que voy recuperando vida Espérate Tengo Creo Como venga un misil hacia mí De verdad es que salgo corriendo Tal cual A ver De esto me da vida, creo Sí, sí, sí Me da vida Me gusta, me gusta La verdad Vale El otro hombre lo acabo de ver En el edificio de la madera Míralo, míralo, míralo Míralo, corre, quítate Quítate, quítate, quítate Quítate Vale Ahí Míralo Por ahí está Ahí Míralo 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 Me la estoy jugando ya mucho Voy a parar ya un poco Que me la estoy jugando demasiado Diría yo Vale Voy a coger un poquito de munición Buah Me van a reventar, chicos No tengo vida Voy totalmente A descubierto, tío Buah Ya está Madre mía Si es que Es que, tío No tenía vida En Fortnite Me pasó lo mismo, tío Quedábamos 5 Estaba a punto de ganar, tío En solitario Y por no llevar vida Iba todo el rato con 3 de vida Es decir Si me pagan un tiro Estaba muerto Yo ahí haciéndome casos Que parecía yo Vamos Vale Ojalá, por favor Victor Happy02 Confiamos en usted Por favor Vamos, Victor Confío en ti Confío en ti Va, todos en los comentarios Confiamos en Victor 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 En los comentarios pone Victor A ver si lo consigue Vale, vale Está tirando lanzapepos Por si le cae en la cabeza Uy, uy, uy Como le tío Ay Es que estoy viendo Que va a tirar uno al árbol Y el árbol le va a rebotar ¿Sabes? Eso también pasa en Fortnite La verdad Vale, solo queda uno, eh Y el Valdarco S23 Hay que tener miedo, eh Porque yo no sé si controla O es el que Pero, pero ¿Tú te crees? Mira ¿Tú te crees que puedes estar En un combate pegándote tortas? Es como si vas tú a un planeta O a un mundo Donde solo hay guerra ¿Sabes? Y en vez de disparar Bueno Pues eso Te revientan Te tropiezan, ¿no? Que digamos Pues nada chicos Espero que os haya gustado el minijuego El Fortnite así En GTA V Sé que es un poco bafofia Pero tenéis que entender que es GTA V No puedo meter Todos los mismos ajustes Que tiene Fortnite Vamos, entonces ya sería yo Aquí el dueño de GTA V Pero bueno Que nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que revientéis el botón de like Favorito de suscribiros Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y decirme por los comentarios Si queréis que suba Partidas Información O el que queréis Pero bueno Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!